Música Echa, echa Espera, espera, espera Espera, espera, espera Échame Échame, te hecha Échame, te hecha quejado con los vete, dale, tío Álvaro, álvaro, álvaro Échame, álvaro, álvaro Échame, álvaro, álvaro, álvaro Ahí pone mi barrio, es latino Aquí tu requechador, tío, tío, sabes? ¿Qué pasa eso? Mira, a ver, tú me entiendes, tío ¿Quién entiendes, tío? Tú me la has tomado, que te has tocado la cabeza, tío Está muy, está muy bueno Está mucha, buena vibra, ¿sabes? Otra cosa, otra cosa ¿Cómo se llama esta? Claro, esto Otra cosa Muchísimas gracias ¡Ah! ¡Que firmes! Yo no despertaría Está pensando Bueno, eh... Yo ya el campo no lo hago, ¿no? ¿Eh? ¿Te ha contado lo que ha hecho este verano? La pia, eh Cuoco, cuéntale lo que ha hecho este verano entrenamiento ¡Wow! Increíble, guillo Increíble Cuéntale, cuéntale Levanta todo el día, a no perder el ritmo a las ocho y media de la mañana, tío En la cinta nueva, esa que me ha regalado el verano Esa que me ha regalado el verano ¿Eh? ¿Cuál de las palanciones? Lo tengo que apuntado Lo tengo que apuntado Lo tengo que apuntado Lo más que ha hecho, si os veis a Sergio Canales, hacelo eso No, yo ya el campo no lo hago No, yo ya el campo no lo hago ¡Venga! Viste esto para los chavales ¡Dale, primero! Si, uno que está viejo, ¿verdad? Esto ya lo aprendí yo hace muchos años Un dos sinónimos que está viejo ¡Esta, la otra! Es la segunda que ya pensábamos otra vez con el cuento ¡Que su último año! Pero entonces lleva el último año Lleva 6 años así también, ¿eh? ¡Empieza! ¡Empieza! La otra y el primero Aquí es donde está, que he trabajado todos los veranos ¿El primero? Buenas, Joaquín, ¿cómo tiras del grupo, tío? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ha hecho pesta! ¡Ha hecho de todo! ¡Tiene vicio! ¡Tiene que prepararte! ¡Vicio! ¡Tiene que tener agua fría! ¡Tiene que prepararte, Paco! ¡Dame un poco de hielo que lo necesito con la habitación! ¡Cortadito! ¡Métete! ¡Métete! ¡Métete en el masquillo! ¡Picadito! ¡Picadito! ¡Milo, picadito! ¡Más mierda! ¡Sí! ¡Practicar todo aquí! ¡Con los chingales! ¡Con nosotros ni lo vamos! ¡Calla, tío! ¡Que me vale mutana! Son pasabolas, son pasabolas ¡Vamos, vamos, no me echan! ¡Yo, vamos! Es que os fijéis en el jugando a fútbol, vale, pero jugando a mi fútbol, espero que es mala decisión. Vamos a ver, yo jugaría así. ¡Oh, Miguel! ¡Viene! Aquí vamos a Enlovenia, de camino a Enlovenia, me enteré de que el Betis estaba aquí, por eso hice un poquito la jugada con ellos, que es una sorpresa, yo no lo sabía. Es un Betis, ¿no? Del universo, Betis de toda la vida. De siempre. De Sevilla. Es que vivimos aquí. Este año nos mudamos a Munich y estábamos pasando por aquí y mi padre hace como una sorpresita. ¡Qué bueno! ¡Melly! ¡Melly! Mi portero entonces, siempre ahí, eh. El es portero. El es portero como tú. Intento entonces, bueno, si lo intenta lo puede ser. No, pero yo entré porque antes no tenía el... No, pero yo lo reí porque antes no tenía el... No, pero yo se fue. No, pero yo lo tenía ahí. Venga, Rodri ¡Venga! ¡D session! ¡D session! ¡Vamos a ver! ¡Vamos por a ver! ¡Ven! 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 Y cuando tocaba el recreo, ahí estaba el primero, ¿eh? ¿No? ¿Agua y la mano? No se puede hacer más fatigas este día. Somos sevillanos, somos hermanos y vivimos en Viena desde hace... Yo desde diez años y mi hermano desde hace trece. Y bueno, ha sido un poquito de imprevisto toda la historia. Hemos cogido el coche esta mañana a las siete de la mañana desde Viena. Porque sabíamos que tenía entrenamiento aquí. Hemos tenido la suerte que hemos encontrado y súper contentos aquí. Y esperemos que tengamos un mejor año que el año pasado incluso. ¿Quieres el mejor pizza? Gracias. Por favor, estamos de Sevilla. El mejor entrenador. Vamos a poder ver. ¿�서verte un anillo? ¡ zobacé! Vamos a.'" ¡F용en! ¡H 어왤! ¡Vamos! ¡P Hogar! Vamos a las ediciones. ¡Ah! ¡Bien! 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 ¡Vale, chicos! ¡Me levanta los brazos! ¡No te puedo tomar más, tío! ¡Saltas en tu casa! ¿No vas a hacer nada? bienvenido al otro lado del mundo llegamos cuando no te la quiero no está lejos esto aquí lo voy a pasar bien el pie muy bien empecé el partido hoy, metí el gol y me metí y ahora descansa vamos a acabar ya, esto es pasa ahora se queda el hombre de negro el hombre de negro el hombre de negro el hombre de negro ¿cacienes bien? bien, bien ¿dónde dejó el coche? hay uno solo de vacaciones que no hayan querido volver todo el mundo loco por volver es que hay que ir a volver al grupo, no a entrenar al grupo ¿cómo estás? ¿cómo estás? bien aunque fueron un ratito y se fueron si estuvimos un rato viendo le dieron suerte le toqué el botón en el mando al error empezamos le dieron suerte le dieron suerte le dieron suerte le dieron suerte ya te invito otro día yo igual Chico Pérez a la primera a afuera también André bienvenido gracias que 20 minutos te esperamos para estrenar ¿te vas a traer? voy a bajar mis cosas no 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 eso volviste eso que pase descoberta la ¡Vamos! 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 ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Oh, qué controla! ¡Ahhh! ¿sabes que te estoy motivando wey? ¡A Borghi! te veo topi eh si te pusieras a entrenar con tu gorro si no te ganas como se ve que trabajaste en verano wey no lo saben al único que meten es que te ves muy bien vaya flor esto es el tiro pero esto es lo mio los pasos Víctor ¿Pol está en el Villamarín enredando? espera espera que está mirando en bici ¿Pol viene no? si viene 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 vici pero ¡Pol! 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 un fantasma lo que acabo de ver un fantasma lo que acabo de ver del bicho madre mía lo que le gusta en la cámara un fantasma lo que acabo de ver técnicamente bueno y buenos goles vamos eh eh no vale no vale buena la única bueno buenito la cámara eh ah 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 vamos ah bien ¡Bien, Chani! ¡Bien! ¡Quincocho, Nano! ¡Bien! 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 ¡Bien, deven Story! ¡Bien, claro! ¡Bien, claro! ¡Bien! ¡L rồi! ¡Bien! V college y todo de la escuela un monstruo un monstruo un monstruo un monstruo, cadena delantero, no? Ya te estaba esperando el otro lado, eh. Música ¡Vamos! Arrancamos, eh. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Llegamos Seguimiento ¡Echalos, bueno! ¡Echalos, bueno! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!